Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mis caminos. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mis caminos. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy.